Y se ha podido llegar a aprender a una persona de 28 años de edad con quien estaba la menor durante estos días. El sujeto la captó a través de redes sociales, organizó una cita, después la llevó a su casa, mantuvo relaciones sexuales y abandonó a la menor quien fue encontrada por la División Trata y Tráfico en vía pública. Es encontrada en la zona de Miraflores y la misma manifiesta de que habría conocido a esta persona en la festividad del 16 de julio, es así que han entablando una relación para posterior ser convocada a una cita y es así que se le ha llevado hasta su domicilio. El caso es en el examen médico forense donde sí certifica que la menor habría tenido relaciones sexuales con el ahora prendido. En las últimas horas el sindicado fue cautelado y llevado ante el juez. Le dieron detención preventiva en el penal de San Pedro por cuatro meses. El delito, trata y tráfico y estupro. De que sí han tenido un enamoramiento durante varios meses y posterior ha sido esta cita para poder irse con la menor hasta su domicilio.